Un saludo cordial a todos los asistentes, mi nombre es Ruth Salguero Rosero, soy docente del Instituto Universitario Misaela Costa y este día les voy a presentar la ponencia Cromoterapia para la atención-concentración de los estudiantes de la institución. Les voy a compartir pantalla, podemos ver el contenido de esta ponencia y empezaré diciendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles exige una relación dialógica entre docentes, estudiantes y el entorno de aprendizaje. La literatura científica determina una estrecha relación entre estos y los procesos psicológicos de atención-concentración. Decimos que la atención actúa como mecanismo vertical, controla y facilita la concentración, así como también la activación y el funcionamiento de dichos procesos cognitivos. En los sujetos estudiados se mostraron las dificultades inherentes al tiempo de atención, estos tiempos eran demasiado cortos, altos niveles de distracción, limitada capacidad para terminar las tareas en los tiempos establecidos, bajos niveles de participación en clase, esfuerzo por atender y también el requerimiento de la instigación verbal del docente para atender. El objetivo de esta investigación fue establecer la cromoterapia como terapia alternativa para mejorar la atención-concentración de los estudiantes. Vemos que numerosas investigaciones han demostrado que la aplicación de cromoterapia o terapia del color trae consigo un sinnúmero de beneficios en la salud y el bienestar de las personas. Como ven entonces, la cromoterapia es esta técnica de armonización y de ayuda a la curación natural de ciertas enfermedades. Se ha planteado que esta terapia alternativa puede mejorar estados de ánimo, por lo tanto, también mejorará la atención-concentración y memoria de acuerdo con los colores que se utilicen y el número de sesiones que se realicen. Como terapia alternativa, la cromoterapia busca mejorar los síntomas ocasionados en el estado de salud de las personas. En el caso de esta investigación, se trató de demostrar la utilidad del color en la atención-concentración de los estudiantes del instituto. En la gráfica, podemos ver cómo se percibe el color. Como metodología, esta investigación se cumplió utilizando un enfoque integrador mixto. Se declaró un alcance descriptivo y dos tipos de investigación. Como ya dijimos anteriormente, según el diseño, esta investigación obedece al diseño pre-experimental en la parte cualitativa, cuantitativa y narrativa en la parte cualitativa. La población con la que se trabajó fueron 20 estudiantes del sexto ciclo. El criterio muestral fue probabilístico-intencional, contemplando que el número de la población es inferior a las 100 personas se consideró como muestra probabilística intencional a toda la población descrita. Para recoger los datos, en este caso, se aplicaron dos tipos de instrumentos. El primero, de corte cuantitativo inherente a la observación participante, que sirvió para detectar los posibles problemas de atención-concentración que presentan los estudiantes, para lo cual se aplicó el instrumento de Berrones y Granda 2020, adaptado para la muestra. El segundo instrumento que se utilizó, de corte cualitativo, fue el guión no estructurado de preguntas, mediante el cual se buscó ampliar o profundizar en las percepciones de los estudiantes sobre las razones o causas que provocan un bajo nivel de atención-concentración durante sus sesiones de clases. Analizamos la información por medio de la escala de Likert y de la aplicación de estos instrumentos. Se obtuvieron los siguientes resultados. Por medio de la aplicación de la guía de observación adaptada, en base a Berrones y Granda, que se aplicó como pre-test y post-test, en el cual se toma como referencia el tiempo que consiguen mantener la atención, la facilidad con la que se distraen. Se contempla también si comprenden lo que leen y los enunciados en un problema. Se evidenció que solo el 10% logra tener periodos prolongados. El 85% restante se distrae con facilidad, mostrando una hipermetamorfosis como una de las problemáticas de mayor incidencia en el proceso de aprendizaje. Otro de los resultados que se dieron fue que el 70% de los estudiantes necesitaron con alta y mediana frecuencia que el docente esté pendiente de ellos y tenga que instigarles verbalmente para que ellos logren atender. Respecto a la participación activa en clases, el 30% no participó de forma activa. Solamente el 65% lo hizo con poca frecuencia, evidenciando así un déficit de atención y concentración en la mayoría de los sujetos investigados. Podemos decir entonces que la concentración se define en función de la estabilidad de su orientación hacia un objeto o estímulo determinado. Se distingue también por la intensidad de la atención que indica la fuerza con que el individuo concentra su atención en una actividad, objeto o tarea determinada, haciendo abstracción de todo lo demás. Podemos decir que las patologías o condiciones que afectan a la atención-concentración de los estudiantes son la hipermetamorfosis, que hace referencia a la exaltación de la atención espontánea en el detrimento de la atención provocada. Cualquier estímulo ambiental inmediato orienta al psiquismo en tanto que el sujeto se desconecta de la situación anterior que captaba su atención. Otra de las patologías que inciden en este proceso es la concentración disminuida, conocida como trastorno psicopatológico de la concentración en el cual el sujeto no es capaz de dirigir voluntaria y selectivamente la atención. Entre los resultados también que obedecen a uno de los objetivos que tuvo la investigación que fue determinar los colores que se deben aplicar en los sujetos de estudio para mejorar este proceso, se tomó en consideración un estudio realizado por Santana en el año 2014 en el que se sostiene que la cromoterapia se fundamenta en los efectos preventivos y curativos que producen los colores en las personas por medio de la influencia de los sentidos sobre el sistema nervioso, lo que hace permeable al ser humano al estímulo que recibe. De modo que si se aplican los colores adecuados se incidirá en la mejora de la atención-concentración, además de lo señalado por otros autores. Los colores que se aplicaron en esta investigación para observar los efectos que esta terapia tiene sobre este proceso fueron el azul índigo, el cual se combinó con la teoría de los chakras propia de la medicina ayurveda, en donde se aplicó este color en el chakra corona, el cual favorece la relajación y facilita los procesos cognitivos de aprendizaje. Otro de los colores utilizados fue el amarillo y el chakra, el plexo solar, el cual se utilizó para estimular los órganos de los sentidos que les permitan a los estudiantes tener una mejor perspectiva para discernir las situaciones. Además se utilizó el color verde en el chakra corazón para mejorar el equilibrio hemodinámico, emocional y espiritual, además de que produzca la tranquilidad y seguridad necesarios para que logren una mayor concentración y atención. El número de sesiones que se aplicaron fueron 10 sesiones en días alternos por un periodo de cuatro meses. Respondiendo al último objetivo que tuvo la investigación, que fue determinar o narrar o describir los beneficios que se obtuvieron a partir de esta observación, se evidenció entonces que el 60% de los estudiantes, como muestran las gráficas, lograron ya mantener la concentración por un tiempo prolongado que les permitiera terminar la tarea en el tiempo, observándose un efecto positivo de la cromoterapia para mejorar el proceso de atención-concentración de los estudiantes. También, entre los resultados que se evidenciaron, vemos que respecto a la atención sostenida, los estudiantes, luego de la aplicación de la cromoterapia, un 10% logró mantener la atención por periodos largos con alta frecuencia, un 70% con mediana frecuencia y, sin embargo, aún un 20% lo hizo con poca frecuencia. Así bien, el porcentaje de mejora es bastante mínimo, se puede decir, si se observa un cambio bastante pronunciado respecto a los resultados que se arrojaron en el pre-PES. Se observó también que esta terapia contribuyó a mejorar el requisito de la atención sostenida, sin embargo, en la hipermetamorfosis o la distracción continua del estudiante, los efectos que se observaron fue que solo se redujo un 15% en la cifra, por lo que aún un 65% siguió distrayéndose con mediana y poca frecuencia. Es decir, los efectos sobre la hipermetamorfosis tendría que seguir siendo observada por un periodo más largo o se sugeriría también realizar sesiones por más tiempo o también quizá buscar otros colores que puedan incidir en la mejora de este, en la mejora de este problema de atención-concentración. Aquí en las gráficas se muestran los resultados que arrojó el pre-TES y el post-TES. Respecto a otra de las problemáticas que presentaban los estudiantes, que hacía referencia a la necesidad de instigación verbal de docente para atender, se redujo notablemente. Del 70% de los estudiantes que necesitaron que el docente les instigue verbalmente, se redujo notariamente a un 5% y un 10% respectivamente. Es decir, que ya no fueron la mayoría de estudiantes los que necesitaron que el docente esté instigándoles para atender, sino que ya lograron mantener esta atención por más tiempo. Como conclusiones del estudio, podemos citar que la cromoterapia como técnica alternativa exige más tiempo de aplicación del que se utilizó, por lo que se considera debe hacerse por mayor tiempo y con mayor número de personas y mayor número de sesiones, por lo que este trabajo constituye nuevas brechas o abre nuevas brechas de investigación para otros estudios al respecto. También podemos concluir que, si bien no se logró demostrar desde el enfoque cuantitativo los niveles de incidencia de la cromoterapia en la atención-concentración, este factor estuvo mediado por la muestra, que fue poco significativa, por lo que se recomienda aplicar esta terapia en una población mayor y, como mencionábamos con anterioridad, en un mayor número de sesiones también. A continuación, podrán encontrar las referencias bibliográficas que se utilizaron en este estudio. Bueno, esto es todo en cuanto a la ponencia que hemos presentado hoy. Espero que los datos que se han presentado aquí sirvan para generar nuevas investigaciones al respecto y tomar en cuenta las terapias alternativas y complementarias para mejorar estos procesos en los estudiantes de todos los niveles. Gracias.